bueno como podrán ver va a ser difícil llegar porque estamos en medio de la amazonia atrapados completamente el vehículo que nos traía ha quedado ahí parece que va a seguir estando de modo que comiencen ustedes nosotros cuando sea posible regresar vamos a volver ahora nos han dado la misión de ir a buscar comida así que vamos a entrar con diría esa selva a ver si cazamos algo así que bueno suerte nos vamos a ver muy pronto o no no sabemos todavía suerte a todos y demostrarle dónde estamos bien no sé si se puede ver toda esa gente que está atrás ahí no se puede pasar hasta la vista